Hoy les voy a hablar de uno de los productores que actualmente sigue siendo muy clásico, hace historias muy clásicas, es de los productores que nos da melodramas más clásicos actualmente. Todas sus producciones han mantenido este estilo, esta esencia de la telenovela típica, de la telenovela tradicional y en la mayoría de los casos le ha funcionado porque el público que ve telenovelas en modo convencional, en televisión tradicional, les encanta este tipo de telenovelas muy clásicas, que les recuerde sus épocas pasadas, que les recuerde estos melodramas del pasado y pues hay público para todo. Yo no soy muy seguidor de su trabajo, no todas sus historias me gustan pero hay unas cuantas que sí me encantan, particularmente una que es la que les voy a mencionar al final. Hasta el momento Ignacio Sada no ha hecho historias originales, siempre ha hecho adaptaciones de historias famosas en México o en otros países y las ha versionado en una época contemporánea pero manteniendo, como les dije, esa esencia del melodrama clásico que le ha ido muy bien, ha sido una técnica que ha utilizado perfectamente y le ha funcionado y por eso es creo que el único productor actualmente en Televisa que sigue manejando ese estilo. Pero antes de comenzar a hablarles de las historias de Ignacio Sada, los invito a ir a visitar mi página web manudias.com, el Díaz con dos Zetas, donde van a encontrar muchísimo material sobre telenovelas. En particular esta semana les subí el artículo de actores que merecen ya un protagónico pero que todavía no les han dado la oportunidad a pesar de que han demostrado que son muy buenos intérpretes y nos han dado grandes villanos y grandes personajes estelares o coprotagónicos. Sin embargo, aún no tienen el primer crédito, aún no tienen el famoso estelar, el codiciado estelar para cualquier actor o actriz, pues aún no sucede y se lo merecen. Por eso ustedes me estuvieron pidiendo este material y se los hice, pero para la página web. Vayan al link que les voy a dejar en la descripción o en los comentarios destacados y allí podrán acceder rápidamente a la página web. Otro contenido que les hice es el de diferencias entre la Teresa de Salma Hayek y la Teresa de Angelique Boyer. ¿Qué tan diferentes son estas dos hembras malas? La del siglo XX y la del siglo XXI. Vayan a chequearlo en mi página web y allí me comentan si recuerdan otra diferencia u otra similitud. Empezamos con Mujer Bonita, una historia muy corta hecha en el 2001 que marcó el debut de Ignacio Sada como productor. Fue protagonizada por Adriana Fonseca y René Strickler y las participaciones antagónicas de Rosa María Bianchi, Abraham Ramos y Mónica Dossetti. Fue una telenovela de solo 10 capítulos porque estaba ocupando dos semanas que se necesitaban para que luego entrara otra telenovela al aire. Bajo las riendas del amor fue una historia hecha en el 2007. Es una adaptación de Cuando llegue el amor, producida por Carla Estrada en el 89 y acá ahora era protagonizada por Adriana Fonseca y Gabriel Soto. Un refugio para el amor fue hecha en el 2012. Es otra adaptación de una historia venezolana, La Zulianita, original de Delia Fiallo y acá la protagonizó Zulia Vega y Gabriel Soto. Por siempre mi amor fue una adaptación de Mi segunda madre, original de Abel Santa Cruz y realizada en el 89. Acá fue protagonizada por Susana González y Galleker en el 2013. En el 2015 se hace la segunda adaptación en México de Simplemente María, ahora a cargo de Ignacio Sada y protagonizada por Claudia Álvarez como La Inolvidable María, José Ron y Ferdinando Valencia. Mi adorable maldición fue hecha en el 2017. Es una adaptación de la telenovela colombiana Lola Calamidades del 87 y la que más conocemos Bella Calamidades en el 2010. Es una historia original de Julio Jiménez y en la versión mexicana estuvo protagonizada por Renata Novny y Pablo Laila. Sin tu mirada, hecha en el 2017 es la segunda adaptación que se hizo en México del clásico venezolano Esmeralda que en los años 70 estelarizó Lupita Ferrer al lado de José Bardina. Ahora acá, en su segunda versión en México, estos roles lo obtuvieron Claudia Martín y Osvaldo de León, dándonos un final muy diferente y más adaptado a la realidad y a la nueva época en la que vivimos donde la mujer toma más poder en sus decisiones y no es tan subyugada o no es ya subyugada por el hombre. En el 2001 hizo su telenovela que para mí es mi favorita, es la mejor que ha hecho y es La Intrusa. Una telenovela donde Gaby Spanit vuelve a ser doble papel, donde vuelve a ser dos hermanas gemelas, pero muy diferentes a las que hizo en La Usurpadora. Esta historia conservaba su esencia como en todas sus historias de un melodrama muy clásico, pero acá me parece genial. Es una historia vieja desde principios de milenio, pero está muy muy interesante. Está basada en la radionovela Valentina, escrita por Inés Rodena y que ya en Venezuela se había hecho en dos ocasiones. En esta versión mexicana fue Carlos Romero el encargado de adaptarla y fue protagonizada, como les mencioné, por Gabriel Spanit en Los dos papeles y Arturo Peniche. En el 2020, ahora en la actualidad, está al aire Quererlo Todo, que es una versión libre de una historia argentina llamada Herencia de Amor, que fue escrita por Enrique Estebanés. Ahora allá en México la está adaptando Antonio Bascal y protagonizada por Michelle Renaud y Danilo Carrera. De esta nueva historia de Quererlo Todo, solo me he visto el primer capítulo. Me gustó, pero no es que me haya encantado. Sin embargo, estuvo bueno. No me he podido seguir viendo los demás capítulos porque no sé por qué no lo subieron a Blink. En Blink no está ningún capítulo o por lo menos no en Blink acá en Argentina. Quizás en Blink México sí está, pero para el resto de Latinoamérica aún no está disponible en esa plataforma. Y el primer capítulo me lo vi en la página de las estrellas, pero tengo que cambiar la ubicación y todo ese montón de cosas y me da un poco de flojera. Pero quizás esta semana me termine la primera semana de Quererlo Todo y la siguiente les hago un video crítica de esta telenovela que en ese primer capítulo siento que resaltó mucho Sara Corrales. Se llevó la telenovela en ese capítulo. Michelle Renaud y Danilo Carrera tienen muy buena química. Son novios en la vida real, así que también eso les ayuda para tener esa química y verse que también les atraen. Pero Sara Corrales se llevó el mayor crédito en ese primer capítulo. No me he visto los otros cuatro. Así que no sé, cuando los vea les hago un video más extenso de esta telenovela y les cuento qué tal me parece. Si ustedes tienen sus favoritas de Ignacio Sada, que muchos me estuvieron escribiendo de Ignacio Sada, tiene sus fanáticos porque Ignacio Sada también es un muy buen productor, simplemente que no es de mis favoritos. Y si ustedes tienen otra lista, harían un top 10 diferente, pues déjenlo ahí en los comentarios que yo voy a estar leyéndolos. Y les recuerdo, vayan a mi página web manudias.com, el Díaz con dos Zetas, que se los dejo en la descripción y en el comentario destacado. Hacen clic allí, van a la página y van a encontrar mis dos artículos más recientes, que es actores que merecen un protagónico ya, pero que no les han dado la oportunidad, y las diferencias y similitudes entre Teresa de Salma Hayek y la Teresa de Angelique Boyard. Vayan, vean esos dos artículos y comentenme en los comentarios de allí de la página web qué tal les parece y qué actores debería agregar en los actores que merecen un protagónico y qué similitudes o diferencias me faltaron entre Teresa de Salma y la Teresa de Angelique Boyard. Si desean que esos artículos en la página los haga en video acá en YouTube, pues déjenmelo saber allá. Y ahora hago eso de ciertos artículos de la página, hacerle continuidad acá en YouTube y ciertos videos de acá en YouTube, hacerle continuidad allá en la página. Así va a estar mucho más entretenido. Pero bueno, los dejo. No olviden seguirme en Instagram, suscribirse acá en YouTube y nos vemos en otro video. Chao. Chao. Chao.